Hola amigos de Comunidad Biker, tras 19-20 días de confinamiento que llevamos aquí en España, por fin voy a empezar a hacer algo ciclísticamente hablando, no porque no hayas hecho nada de aquí atrás, sino porque lo que he hecho y nada era todo lo mismo, se quiere andar de vuelta alrededor de la piscina, con lo cual esto tampoco se puede hacer mucho, e intentar aquí en este tramo aprender a hacer caballitos, que eso lo seguiré intentando aprender poco a poco, pero ya tenemos el rodillo, rodillo que ahora pasaré a enseñaros, trata del rodillo de la marca TAX modelo Antares de RULO, que yo no se ni como va, y seguramente me mataré con él, como estoy haciendo labores de jardinería, aprovecho para abrirlo con el experto. Aquí tenemos el rodillo dentro de su caja y aquí lleva los aparatos, vamos a ver cómo se monta, aquí están los rulos, y aquí está la goma, y las llaves, y las instrucciones de montaje, vamos a ver esto cómo se monta, según las instrucciones esto va a estar así, se cogen los rulos, y cogemos la cuerda, ahora procedemos a ponerle los tornillos, los tornillos que vienen con dos llaves de ayer, porque hay que ponerle, hay que ir apretándolo simultáneamente en cada eje, y cuando los tengamos todos puestos seguiremos con los siguientes pasos. Una vez que tenemos el rodillo ya montado, tenemos que sacar la pieza de regulación y medir la bici. En las instrucciones nos viene en qué punto hay que ponerla, hay que medir de eje a eje, mi bicicleta tiene de eje a eje, 108 centímetros, 1080 milímetros, y entonces según las instrucciones hay que ponerlo en la posición 1, normalmente aquí venía montado aquí, entonces tienes que sacarlo hacia afuera y ponerlo en esta posición, aquí arriba ya lo tenemos, y entonces ahora lo ponemos en esta posición y estiramos el rodillo hasta que quede aquí. tenemos las palometas estas abiertas, y una vez que este pilote se quede aquí, cerramos las palometas y el rodillo quedará montado, siempre y cuando hay que tener en cuenta que hay que dejar la goma puesta en su sitio. Una vez que tenemos el rodillo ya montado, pasamos a poner la bicicleta y comprobamos que efectivamente se queda ahí, y ahora viene lo más difícil, que es subirse encima del rodillo y no caerse. Y hemos hecho la primera prueba, ahora vais a ver esto cómo funciona, es complicado, de primera es complicado. El primer consejo, aumentar la presión de los neumáticos y poner la misma presión en los dos neumáticos, eso es muy importante que lo aprendí el otro día en un directo que hizo Pedro del Gobail, la presión de los neumáticos es muy importante para tenerla, porque si no luego tendríamos el cabeceo de una rueda con más presión de la con menos. Lo importante también sería la utilización de guantes cuando nos va a gastar mucho tiempo para que sea más cómodo. Cuando empiezas, lo más importante es tener una superficie donde apoyarte o agarrarte, yo por eso me he puesto aquí al lado de la reja, porque esto es complicado. Y ahora vamos a dar las primeras pedaladas. De momento salgo con el cuello apoyado, y ya poco a poco me voy soltando, veis como esto se mueve más que un garbanzo, la boca un viejo, intento no apoyarme en la reja. Siempre hay que tener un punto de equilibrio. Cuando tengo otras pistas interesadas para la orilla, ya sabes que eres víctima. Y ahora, amigos de ComidaBike, ya estamos dando las primeras pedaladas en el Codillo. Yo no sé si ya podría aguantar mucho tiempo esto de estar aquí subido nada más que media hora, porque esto ya cansa. Y vamos a cambiar de marcha. Bueno, amigos de ComidaBike, aquí me quedo apoyado y haciendo rodillo. Ahora pasaré a la opción buena ya. Y que me digan a mí que hay gente que se monta en esto sin apoyarse en ningún sitio, porque eso me tira. ¡Ay! ¡Cuánto miedo! Chicos de ComidaBike, bueno, aquí estamos. Vamos a hacer una sesión de rodillo y vamos a enseñaros lo que es lo más complicado. Que es subirse a rodillo cuando no tienes experiencia y para eso siempre se hace apoyado a una rija. Entonces, nos subimos a rodillo. Estamos en la bicicleta, ponemos el pedal donde vayamos a ponerlo, nos calamos. He estado haciendo práctica sin las calas, pero ahora me ha dado por ponerme las calas. Y entonces, mirad, fijaros, ponemos la bicicleta en el sitio y una vez que estamos puestos, arrancamos, nos agarramos ahí y ya cogemos el equilibrio y empezamos a funcionar. Luego, otra de las cosas, por ejemplo, que es complicado es el sprint. El sprint, básicamente, es pegar un acelerón encima de la bici. Si nos rodeáis, nos bajamos miñones, ponemos la bicicleta y nos ponemos. Como habréis visto, cuando uno sprinta, la bicicleta se mueve más que cuando haga un ritmo más suor. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta porque se baja. Otra cosa sería, por ejemplo, beber agua montada de rodillo. Yo me podría probar hacerlo así. Pero claro, tienes que aportar mucho la velocidad. Lleva mucho cuidado. Es complicado. Esto tenemos los dominos. De hecho, es la primera vez que me pruebo. Esperemos a ver si no me caigo. Y por último, lo siguiente sería bajarse de rodillo. Bajarse de rodillo tenemos la opción A de agarrarte a la reja y te despares. O la opción B, que sería C. Te descalas y te bajas por este lado. Hola amigos de Comunidad Biker, soy el comunitario Gonzalo y os vengo a presentar el rodillo Taxi Antares. Teniendo ya todo lo necesario, comenzamos con el montaje. ¡Gracias! 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 Los caminos de Comunidad Biker, comunitario Gonzalo. Hoy os vengo a enseñar cómo subir al rodillo. Lo que puede ser complicado, pero con práctica, lo puedes controlar. Vamos a ver. Lo primero es coger un piñón que no sea de mucha cadencia, pero tampoco de ir atrancado. O sea, de ir como... Segundo, anclar una de las calas, si utilizáis calas, esta en concreto no, cogerla del lado contrario al punto de apoyo. Entonces ya como lo tengáis, si es paré con la mano y si no en mi caso con el pie. Y ya es vista al frente y comenzamos. Ahora, tema de sprint, da respeto porque piensas que la bici va a salir volando, pero no, está diseñado para que no. Vamos a hacer una prueba. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahora para bajar, repito, después de vuestro apoyo, si es con la mano o es con la pierna, pero es buscar el apoyo y ya, bajar de la bici. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Hasta luego amigos.